Bueno, buenos amigos, hoy quiero contarles algo porque estuve viendo por ahí las noticias incluso en otros países hablando sobre la captura de Juan Orlando Hernández que decían que era inhumano lo que habían hecho con él, que lo habían encadenado de las piernas de las manos y que lo sacaron como un animal, que no sé qué, no sé cuánto entonces les voy a contar algo, si eso es inhumano, que no hacen con los indocumentados cuando a mí me deportaron de Atlanta, Georgia, me encadenaron exactamente igualito que el presidente Juan Orlando Hernández y nadie dice ni verga, ¿saben qué pasa? claro, lo encadenan a uno en Estados Unidos, le ponen las esposas en las manos, en la cintura y yo llevaba unas cadenas, unas esposas aquí y esa tenía una cadena de este lado una cadena de este lado, una cadena que me cruzaba aquí toda la cintura tenía esposas en los pies, una cadena que cruzaba de pie a pie y en medio del pie, en medio de la cadena que sujetaba mis pies venía otra cadena que venía hacia arriba donde hacía conexión con la cadena que cruzaba aquí entre las esposas ahí va uno, como delincuente y solo por ir por el sueño americano solo por ir a conseguir un mejor futuro para uno y para la familia nos tratan así y se ponen a decir, ay que Juan Orlando ay que como animal coma mierda si su puta se robó no sé cuántos millones de las arcas del estado y todavía dicen que traficó 5 mil toneladas de droga para allá para la USA y quieren que lo traten como como príncipe de Inglaterra hombre, a uno indocumentado compa, lo tratan mal y ¿sabe qué? cuando nos subimos al avión tenía unas ganas de orinar miren compa pero exageradas las ganas de orinar que yo tenía y por más que supliqué y pedí ir al baño en el avión no me dejaron me aguanté yo estuve pero sufrí ha sido uno de los peores viajes en avión que yo he tenido porque tenía unas ganas de orinar y miren que no me saqué el pito compa, para orinarles ahí todo por el respeto al compañero que traía al par si no me hubiera acabado el pito pero entonces ¿y qué es lo que hacen ellos? para que en los países de uno no se enteren cuando llegamos cuando el avión llegó a Guatemala ahí miren de uno en uno pasó el el custodio miren a quitarnos las esposas ahí en Guatemala ya nos quitan todo cuando uno llega al aeropuerto aquí en Honduras ya uno se baja del avión sin esposas y sin nada para que los derechos humanos no digan nada pero en Guatemala le quitan las esposas a uno y como animal parece tamar bojaqueño uno como lo traen ahí amarrado y para colmo para colmo de males caigo a aquí al aeropuerto Tocontín y pues quizás como muchos compatriotas me habían agarrado y yo venía liso compa liso venía sin un peso compa y gracias a Dios que a veces hay gente de de buen corazón que le dije al muchacho de rapidito compa le digo pucha compa mire que vengo deportado le digo y vengo sin un peso le digo no me puede dar no me puede dar aventón para el centro le digo no si compa está bueno subase me subo al bus compa y yo en fresa llevo al centro de Tegucigalpa compa le doy las gracias al man agarro el teléfono miren compa para hablarle a mi mamá o a alguien de la familia compa y en lo que estoy hablando por teléfono cuando volteo a ver hacia atrás así en aquel tiempo usábamos los teléfonos públicos cuando volteo a ver hacia atrás estoy rodeado de policías y que creen cual fue la bienvenida me agarraron a ver que o maj solo porque venía yo como con ropa floja una camisa sin mangas ancha así y venía yo deportado compa me pidieron identificación les dije que no tenía que yo venía llegando deportado de Estados Unidos les valió madre entonces yo peleé con ellos por por que venía deportado no traía documentos pues si era indocumentado como iba a traer documentos y les valió madre compa me revolcaron entre todos los policías que estaban ahí eran como ocho me esposaron me llevaron por todo el centro como delincuente esposado me iban montando macetas me jajajaj yo les decía compa si vengo deportado compa como me vas a tratar así como y no te puedes callar me decían y boom me soltaban los mocos mire compi le dije yo majestodavía pues sueltenme y nos damos pijo uno por uno no quisieron se cagaron así que en otro video seguiremos con esta historia porque ya se cumplieron los cinco minutos no